Defender el campeonato Reina de Reinas, algo que tanto pedía, que no solo pedía yo, también pedía mucho el público y me llevó la sorpresa que mi retadora no sé todavía quién es, entonces en verano escándalo se va a descubrir, va a haber una eliminatoria y esperemos que pues se preparen para esa noche. Estaba comentando también que podía ser alguna tóctica, no sabemos. Sí me encantaría porque somos luchadoras recién las tres, yo creo que nos conocemos también y estaría muy interesante, también somos amigas pero también somos profesionales y sabemos que si nos toca enfrentarnos se va a dar. Pues contenta, ¿no? Porque el año pasado también estuve aquí en Simplemanía y fue cuando gané el campeonato Reina de Reinas. Ahora cerrar con las tres Simplemanías que estuvimos presentes y la verdad muy contenta y esperemos que esta noche sea una gran noche y nos estará la rima también. Si no fuera una de mis tóxicas me gustaría que fuera Fabio Pache o una de ellas, entonces creo que tienen todo para dar una gran lucha. Yo creo que Fabio Pache sería una gran opción, no es tuve de orígenes, Fabio Pache pues tiene casi todo el tiempo aquí en Lucha Libre AAA y si no fuera una de ellas pues yo creería que Tiffany, ¿no? Tiffany va a estar llegando, entonces estaría interesante porque también fue Reina de Reinas. Ya tenemos un buen tiempo con la facción de las tóxicas, pero también cada quien está haciendo su trabajo individual y es lo que se ha visto, ¿no? Todas tenemos ahí campeonatos, Maravilla es campeona de Texas, Yedra es campeona de Show Center y de Tijuana, entonces esperemos que pues se sigan cosechando más triunfos individuales y con las tóxicas. Otras luchas que también pedíamos, por ahí luego no se podían hacer las luchas porque Abismo Negro pues tiene también su otra facción, ¿no? También no sé con quién vayamos a ir en este verano escándalo, pero esperemos que sea alguien que de verdad sea una pareja, ¿no? Y pues preparándonos más que nada. Que vayan a vivir la lucha libre en vivo, yo creo que vivirla en vivo es de lo mejor y que mejor en grandes eventos, orígenes, que es una mezcla de elementos y pues nada, que vayan a las arenas y que ya compren su colección.